En su primer año en el poder, el partido sandinista evidenció profundas divisiones. Nicho Marenco, alcalde de Managua, ex asesor personal y amigo del presidente Daniel Ortega, pasó meses criticando acciones autoritarias de Ortega y Rosario Murillo, esposa del presidente y secretaria de comunicación de la presidencia. Marenco primero cuestionó el desuso de la casa presidencial y cómo las decisiones gubernamentales se toman desde la secretaría del FSLN, donde también viven Murillo y Ortega. El edil dijo que eso era una clara confusión Estado-Partido. El ataque público a su ex asesor fue inmediato de parte de Ortega. El zapatero a tu zapato, dices, ¿verdad? Y yo considero que estamos haciendo una política de ahorro, que es lo más importante, hay que ahorrar. Pero no hay confusión en el partido con ellos. Ninguna confusión, entonces nadie se confunde con quien es el presidente. Pero Marenco no se detuvo. Criticó la destrucción de la fuente en la Plaza de la Revolución, puso en duda la viabilidad de los consejos del Poder Ciudadano en el marco de leyes municipales y de último le recomendó a Ortega no reelegirse. Marenco fue discriminado de actividades públicas durante meses y en noviembre la crisis llegó a su máxima expresión cuando la secretaría intenta imponerle un vicealcalde luego que Alexis Arguello renunció. El edil acusó directamente a Rosario Murillo de conspirar contra él, llamándolo traidor. Si en el frente te acusan de traidor, la acusación de traidor es la acusación más seria que existe en el frente sandinista. Para mí es muy seria. Porque cuando yo entré al frente sandinista, el traidor solo tenía una salida, que era la pena de muerte. La señora Rosario Murillo. Pero el 8 de noviembre del 2007, Marenco logró que 12 concejales eligieran a Nery, Leiva o Rochena, mientras Edgardo Cuaresma, el sandinista propuesto por la secretaría, fue derrocado. No se ha usado la fraternidad sandinista. En esta discusión se han usado métodos perfectos, como es la verdad amenazando compañeros y familiares de compañeros, lo de ruto y públicamente. Este es el antirismo que tenemos, lo de ruto y lo de cerro públicamente. Extraoficialmente se maneja que dentro del FSLN hay más críticos como Marenco, pero se quedan callados por miedo a mayores divisiones. Mientras tanto, en la acera opositora al gobierno, en la Alianza Liberal Nicaragüense, no se logró mantener la unidad. De 22 diputados electos en la bancada, ahora solo tienen 18. Los disidentes acusan al presidente de ALN, Eduardo Montalegre, de incapaz políticamente y de actuar bajo la influencia del grupo conservador y de grupos económicos del país. La división comenzó el 19 de septiembre con la renuncia de Ramiro Silva. Pedí, en su momento, y algunos otros diputados pedimos, de tener un acercamiento con el licenciado Eduardo Montalegre. Pero hasta el día de hoy, digamos, fueron dos, tres citas y nunca tuvimos la oportunidad de exponerle lo que nosotros pensábamos. El 29 de noviembre, Silva y los diputados Ramón Macías, Eduardo Gómez y Yamilet Bonilla renuncian a la bancada de ALN para formar su propia bancada por la unidad. Actualmente, a Bonilla se le lleva un proceso disciplinario dentro de ALN para separarla de la Secretaría de Planificación. Les ha molestado el que yo diga que es incapaz. No puedo decirle yo al líder máximo del partido de ALN que es incapaz. Los disidentes aseguran que por lo menos cinco diputados más están dispuestos a renunciar a la alianza en el 2008. Los 25 diputados del PLC también pasaron por momentos de rebeldía ante el caudío liberal Arnoldo Alemán. El primero de noviembre, la mayoría entre propietarios y suplentes firmaron la Declaración de Montelimar en donde rechazan reformas constitucionales y la instalación de un sistema parlamentario que días antes Alemán y sus principales asesores políticos negociaban en secreto con la fúpula sandinista.